Qué bueno con todos nosotros, porque nosotros somos bien sinvergüenza, somos bien cabezones, nos gusta el pecado y nos gusta la basura del mundo, y nos envolvemos en esas cosas, y luego regresamos y nos damos nuestras rodillas y le pedimos perdón a Dios, pero Dios nos perdona, pero Dios no quiere que haga haciendo ese papelito, Dios quiere que de una vez te endereces, hijo, porque pueden pasar muchas cosas en un segundo. En un segundo la vida ya se fue, y si tú estás en pecado, obviamente ya estás en el infierno, reconoce lo que ya eres parte del infierno, no eres parte del rey, porque practicabas basura dentro, delante de un Dios, dice mucha gente por ahí, mi pastor no me vio, ni mi mamá no me vio, ni mi papá no me vio, nadie me vio, uno te vio, y todos debemos saber que Dios nos mira, ¿sí o no? ¿sí o no? O no nos mira Dios, o Dios está en la vista larga, ¡Halo, halo, halo! ¡I say hello, guys! ¡No! ¡God is correct, God! ¡Amén! ¡Él es correcto Dios! ¡Amén! Y es un juez, justo, créelo, y Dios ha sido más que bueno con todos nosotros. Muy bueno. Mira qué oportunidad se está dando Dios hoy, ahorita, en estos momentos, ¡Halo! Que te está leyendo la palabra al campo de fútbol, ¿cómo la ves? Ya no es la iglesia, sino aquí se predicó la palabra, aquí estuvo el Señor. Y Dios soltó el mensaje. Yo te di, hijo mío, te di oportunidades, te di, aquí es la palabra, oportunidades, te di muchas oportunidades que te acercaras a Dios. Si el día alguien que el Señor viene a tu vida, no te extrañe, ni te queje, ni ruido, ni nada, porque la oportunidad Dios te la ha dado, el momento que la palabra se soltó, el momento que Dios te dijo, buscad, buscadme a mí, antes que sea tarde. Buscadme, porque todavía estamos atentos de buscar a Dios. ¿Ves? Así que, yo voy a pedir que linda su rostro, y vamos a orar todos unánime, todos juntitos. Aquellos que son creyentes van a orar por el vecino que está a su lado, para que él entienda que hay un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que te ama, un Cristo que ha pagado el precio grande por todos nosotros, y que nos da la oportunidad ahora de acercarnos a él, obligarnos de él, y abrazarnos de Jesucristo. Tomas de la mano todos, en cada línea, en cada línea, no salgan de línea, nada más álex con él. Todos aquí, todos también ahí, tomas de la mano todos ahí aquí, cada línea, cada línea como vamos, todos nos de la mano. Dios bendiga a esta jovencita, y su baby que viene pronto. Dios te bendiga, mi hijo soltero. Felicidades de la juventud. Ok, vamos a orar ahora por cada uno de nosotros. Dios lo bendiga en su rostro, cierre sus juguitos para que Dios lo bendiga, mi hijo Cristo le ama. Jesús no vino a condenarnos, Jesús nos ama a todos. Aunque somos malos o somos salveres, Dios te ama. Pero crees lo que Dios sí te ama. Amén. Y que oremos a Dios así. Diego, Dios te bendiga. Diego, para atrás. Ok, vamos a la mano. Dios te damos gracia en esta mañana. Te pedimos, Jesucristo, que tú vengas a llenar estas vidas, estos jóvenes que te han agarrado sus manos. Para, amado, entre ellos hay un creyente tuyo, mi hijo, mi hijo, papá. Te pedimos que tú, para, amado, a través de estas manos, tú transmitas una bendición a ellos, tú los toques, Jehová, en esta mañana, y te manifiestes con poder sufrir. Para, amado, te pedimos por aquellos que no te conocen, Jehová, hombre, Jesucristo, te puedan conocer a través de esta oración, a través de que estamos intercediendo por sus vidas, que ellos puedan conocer y sentir su presencia a través de esta oración. Bendícelos ahora, Jesucristo. Toca a sus vidas, toca, para, amado, todo aquello y para amado de esta palabra que hemos predicado. Esta es su corazón diferente, lo más profundo de su vida, Señor Jesucristo, y tú los alcances, para, amado, en el momento preciso. Antes de que ellos se pierdan, tú alcanza, Dios, Señor, y te pedimos protección, te pedimos que tú los cuides, para, amado, y los guardes en el hueco de tu mano, los cubras con tu sangre, para, amado, y que a ti sea la gloria y la honra, y que te demos todos juntos la honra y la gloria a ti, papá, porque tuya es tuya, y para ti te honramos por siempre, porque tú eres en casa de las cosas, tú bendices esta vida, tú ganas esta vida, tú los mantienes vivos a cada uno, Jehová, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Espíritu, en paz, que la paz tuya, que tu gozo, o Señor te aportó en nosotros, en el nombre de Jesús, amén. 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 Amén.